Vamos escalando peldaños Vamos llevando la cruz Sigamos el camino angosto Que con Cristo es mucho mejor Vamos escalando peldaños Vamos llevando la cruz Sigamos el camino angosto Que con Cristo es mucho mejor Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Y por eso puedo escalar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Y por eso puedo escalar A veces me siento débil Ya no puedo escalar Alzo mis manos al cielo Viene Cristo y fuerza me da A veces me siento débil Ya no puedo escalar Alzo mis manos al cielo Viene Cristo y fuerza me da Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Y por eso puedo escalar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Y por eso puedo escalar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Ya viene la recompensa Y por eso puedo escalar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Y por eso puedo escalar Cristo vive en mí Grandes y maravillosas Son tus obras Señor Dios todopoderoso Justos y verdaderos Son tus caminos Rey de los santos Rey de los santos Y no te temerá Señor Y glorificará tu nombre Pues solo tú eres santo Por lo cual Todas las naciones Vendrán y te adorarán Y te adorarán Aleluya amén 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 Teme la Dios y dale gloria, porque su juicio ha llegado Y adoraba aquel que hizo los cielos y la tierra Y el mar y las fuentes de las aguas Aleluyame, 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 aleluyame Aleluyame, 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 aleluy Gracias.